Hay algo que sucedió el día de ayer, ¿no? Ay, yo soy enloquecida, paisana. Se soltó el día de ayer. O sea, el chisme, el chisme está bueno. Algo que veníamos, de verdad, como que, ¿de qué será? ¿Qué dirá? La Rodita, no, material de Belinda, creo que después de 10 años de no sacar canciones nuevas, ¿no? 11. 11 años de no sacar. Ah, qué flojota, ¿cómo que 10 años? O le tenían que partir el corazón para que vieras este rolón a veces, ¿verdad? A ver si tiene que ser así. Pero fíjate, nunca da gusto a nadie, porque todo mundo diciendo que ¿por qué se tardó tanto, paisana? Yo lo dije, chico, Anita, vi en el público. Chico, yo lo comenté, me parece que pasó un año menos. ¿Tú y mi más? Mira, cada quien sabe cómo sacar su dolor, yo lo entiendo perfecto. La cosa es que aquí siento que no son indirectas, son cosas muy directas a Cristiano Daly. Cristiano Daly ya tiene una vida, ya tiene una niña. Yo sé que él habló más porque ella no dijo nada en su momento. Corre, ella se va con mucha clase. Eso quiere decir que estaba enamorada, tal vez sí estaba cacheteando las banquetas y le rompieron el corazón. Tal vez ella siempre había sido la que había roto corazones. Entonces, ahora... ¿Qué es el problema? Nos dejamos llevar por el chisme. Y la neta es que Belly, la canción está maravillosa. A mí me encantó. ¿Qué te tatuabas? ¿A qué te tatuaste, Juan? Sí, lo que te tatuaste. Sí, lo que te tatuaste. Mira, puede decir, usted ve espectacular porque es una diosa. Exactamente. La producción está buena. Bueno, los efectos. Padrísimo. El sonido. El sonido está muy bueno. Lo delfinar es el cactus que trae las espinas y empiezan a colorecer. El personaje que tiene está cool. Se rompió el hechizo. Se rompió el hechizo. Con Belly, va a romper muchos corazones. Para ser a Belly... Galanes, no le van a faltar. Sí, Bellyquísima. Para ser a Belly, solamente para este material oye de aquí para el real. Muchas gracias. No metes ciribilla. No metes ciribilla paisana. No metes ciribilla paisana. Ya le pone. Pao.